Se presentó el plan Ordenar para Prosperar, con el objetivo de conocer los ocho ejes temáticos que trabajará José Antonio Estefan Garfias, candidato de la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca, para que la sociedad conozca el rumbo que tomaría su gobierno durante 2016-2022. Los ocho ejes temáticos son 1. Futuro con equidad, consolidación social, mejoramiento de condiciones educativas, planteles escolares con equipamiento, estímulo a los esfuerzos de los estudiantes. 2. Futuro sin fronteras, conectar a todo el estado con internet. 3. Futuro con oportunidades, impulso decidido al desarrollo económico, impulso decidido al turismo, programa socio Oaxaca, recinto fiscalizado. 4. Futuro estratégico, seguridad alimentaria, investigación científica aplicada, financiamiento accesible, valor agregado a la producción primaria. 5. Futuro para siempre, conservación ambiental, Oaxaca será responsable ante el cambio climático, creación de la Secretaría del Medio Ambiente Estatal. 6. Futuro con seguridad, seguridad pública y estado de derecho, fortalecer la profesionalización y mejoras laborales, derechos humanos y equidad de género. 7. Futuro con modernidad, infraestructura y modernidad, conectividad, movilidad urbana, inversión pública-privada. 8. Futuro con certeza, buen gobierno, observatorio ciudadano, hacer una Secretaría de Planeación y Atención Ciudadana. Oaxaca se caracteriza por ser el estado más diverso y más disperso. Las condiciones orográficas en 95 mil kilómetros cuadrados no hacen fácil llevar infraestructura, llevar servicios, acercar mercancía a los mercados, o intercambiar experiencias entre una comunidad y otra, que creo que es importante mencionar. Nuestra plataforma se llama Ordenar para Prosperar. Y la palabra ordenar tiene que entenderse en sus dos excepciones. En ordenar para priorizar y en ordenar para regresar autoridad, no autoritarismo. Fortalecer instituciones para ganar confianza en la sociedad. Y una sociedad que avala a sus instituciones, que camina con ellas porque las instituciones responden al interés público, es la mejor alianza para resolver problemas. Jaime Bolaños Cacho Guzmán, vocero de la coalición Creo, mencionó que se necesitará la participación ciudadana para que se cumplan los objetivos de un gobierno transparente, con visión de futuro para los jóvenes y empoderamiento de las mujeres oaxaqueñas. Pero no existe la posibilidad que ningún programa de gobierno, que ninguna política pública pueda ser eficiente y pueda ser resultado y dar resultados si no es con la participación del propio pueblo del Estado, si no es con la participación activa. Por último, Pepe Toño Estefan Garfias agregó que se abrirá el Tequio Nacional por Oaxaca, para que los ciudadanos, diputados locales y federales, senadores y las empresas que tienen inversiones en el Estado, aporten dinero y de esta manera tener más recursos para mejorar este Estado. MBM Televisión